Hola que pasa chicos y chicas soy JuanDarGame en este nuevo video informativo de Find Nuestros Freddy's Sister Location Como presentamos lo que es una última noticia de Scott Cawthon en donde aclaro que no va a haber segundo trailer Si como lo escucharon no va a haber un segundo trailer del juego Porque lo que viene diciendo es de que no quiere seguir poniendo un spoiler de lo que viene siendo toda la modalidad del juego Realmente como muchos fans viene diciendo que luego no ven los trailers porque pasan la mejor parte Como vienen siendo las películas pasan hasta lo que no se debe de ver hasta que uno ve la misma película Bueno lo que viene diciendo Scott Cawthon es que no quiere otra noticia No va a seguir dando más sobre el tema de Find Nuestros Freddy's Sister Location Hasta que viene siendo el día de su lanzamiento que es el 7 de octubre del presente año Solamente lo que nos queda a los fans y los que seguimos esta historia con mucha lujuria Es esperar pues aproximadamente ya un mes y pues descubrir lo que viene siendo su historia Y que es lo que viene pasando en esta Porque hay muchas teorías diciendo de que esto es mucho antes de lo que viene siendo Find Nuestros Freddy's Y otro que están diciendo que ocurre durante la misma Pero claramente en un nuevo locamiento Bueno sin más por el momento solamente les voy a dejar un pequeño pedazo Lo que viene siendo su noticia que subió en Scott Games Ahí abajo en la descripción les voy a dejar lo que viene siendo el link de su página de Steam Lo último que viene lanzando Aquí está no trailer número 2 O sea que no va a haber el trailer Y ahorita para que tal vez van a decir pero no entiendo Acá está la traducción en español Ahí pueden tener tantito su video Bueno claramente el video Y pueden leerlo con mucha calma Bueno si más por el noticia más por el momento Pues es lo último que vamos a tener de Find Nuestros Freddy's Sister Location Lo última noticia Solamente lo que nos queda es esperar Y claramente cuando salga para la plataforma de Android Lo voy a traer como una maratón Aunque yo no en sí yo nunca he completado los demás Bueno hasta la siguiente Bye bye Y que no se te olvide Si te gusta esto y mucho más contenido que subo al canal Los invito a que se suscriban y me sigan en mis redes sociales Como Twitter, Facebook y Google Bueno sin más por el momento Nos vemos en el siguiente Bye bye